Chocas, chocas, chocas El héroe es Cristo Llevas un papel higiénico en la cabeza Esquivando por todos lados Se metía por un lado, por otro Si, yo te estaba, exacto, yo te estaba esquivando Porque sabía que eras tú cuando me he visto que me perseguías Entonces yo estaba esquivando Se notaba que te estaba siguiendo ahí a saco Digo, lo va a cuchillar porque se estaba mirando Hombre, y yo no veía que me estaba siguiendo todo el rato Venga, yo te estaba siguiendo Y si ves que alguien te sigue todo el rato Puedes amortizar Pero, ¿el que dices? Si ves que alguien te sigue todo el rato Claro, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿A qué te refieres? Yo que sé, de la tarde o algo Ah, de la tarde, sí, decir Me está siguiendo alguien, yo que sé, en todo caso ¿Has indo a... ... Gracias. Gracias. Abajo a la derecha te pone sabotear, ahí te sale un panel y le puedes dar todo, ¿vale? Gracias. 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 Gracias, hola. Buenas, yo tengo Yo he estado Mira, he coincidido con todos, ¿vale? Y yo creo que es marrón Yo también Pero voy a decir por qué ¿Por qué? Vos es el que dice maraca, ¿no? Sí, es mi hijo Ah, bueno Bueno, yo digo que sí que le voy a decir por qué Porque yo estaba En la sala de seguridad viendo las cámaras Y vi que Saltó una escotilla Sí, yo también lo vi Yo también Lo vi que entró una escotilla Yo también lo vi Yo ya he encontrado porque he visto A todos hacer misiones He visto a su roya hacer misiones conmigo Yo también estaba haciendo misiones Claro, meterte por la escotilla Y no aparte por ningún lado Yo creo que es Capi o Ero Pero si estábamos juntos Claro ¿Cómo vamos uno al otro? Por eso los dos hoy Ah, ¿qué? ¿Se puede poner dos? Ah, como que estábamos los dos Pero si estábamos juntos ¿Cómo matamos a otro? Porque me lo digas tú Que estabais juntos Yo creo que ha sido el niño Ha sido Inke Ha sido Inke ¿Quién ha votado, eh? Ha sido Inke ¿Quién ha votado, eh? ¿Quién ha votado, eh? ¿Quién ha votado, eh? ¿Quién ha votado? Sí, porque lo vi por las cámaras ¿Quién ha votado? No, Sergio, por me encanta No, 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 no Escucha, podrías haber saboteado Podrías haber saboteado Le das todo la luz Y nadie te podría haber visto Pero ¿cómo se te sabotea? A mí no me deja Abajo la derecha Hay una opción que pone sabotear Y ahí te salen unos circulitos Porque a la cosa sabotea algo Yo ya aprendí a lo de las misiones Eso ya... A ver, es la primera vez que juego Había esto Pero... Capi, Capi y Ero Que estabais ahí campeando las cámaras Sí, sí, sí Estábamos mirando los dos Estábamos mirando al lado de las cámaras Y lo hemos pillado los dos Porque yo lo he visto claramente Que se metía Pues mira, en esa ocasión Tendrías que haber cerrado puertas de cafetería Pilla tras pilla Y rasgar el cuello a Capi Ah, muy bien Muy bien A ver, yo ni siquiera sé quitar la... La trompilla O la trompilla hacia la puerta A cerrarlas de eso No he quitado el cerebro Un impostor Es que te va mal el internet, siquiera Capi que has dicho que eres impostor ¿Eh? No, pero me he escuchado muy mal Que has dicho que eres impostor No, he dicho que hay un impostor, ¿no? ¿O dos? No hay uno, hay uno ¿Cómo lo sabes? Que... Lo pones tú, lo de... Lo pones tú, ¿no? Sí, lo pongo yo, lo pongo yo Nada No, yo no he visto nada Yo no he visto nada de nada No tengo ni idea Skip, es que es una misión No, el botón No, el botón es... Cuando tú pillas a alguien Como tú has pillado una alcantarilla Puedo bajar el botón Y le das Y ya lo botón Pero es que es mejor entre las personas Vale, bueno, botamos skip porque ha sido fallo, ¿no? Sí, sí Sí, sí, sí Vale, va Estaría bien, estaría bien que jugara a pizza, ¿eh? No, 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 Capi Sí, hombre, estaría bien que entrara Y eso si no te pone ni a Discord va a ponerse a juego No me he dado Y acá va Pero, Iker, tú no estás, ¿no? No, no he dado Sólo somos seis Tendremos c- Ocho, siete O veinticinco No, me hacemos diez Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Gracias. 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 Lo he tirado de la toalla capitán. yé. Entramos ya o no? Ya? Si. Pérate. Bueno. Iba hacía una cosa que tardó un minuto. ¿Ahora están todos ya o no? No esperando. ¿Eh? Faltan dos. Vale, ya estoy. Vale. Me aceralizó. Y ahora mismo ahora. Vamora. ¿Y por qué no había entrado antes? Iker, ¿no había entrado? No sé, es que se nos ha salido. se nos ha echado. Moverse. Gabi, mámente. Muérete escha. Le hagoinary color a irrer por el dos aquí. ¿Cómo no se cambia esto? ¿En el ordenador? Vale, ahora no tendría que echar nada ahí, ¿ves? No ha hecho nadie Vale, mutearse ¿Voy a matar? ¿A dónde viene este? Vale, ¿quién ha muerto? ¡Es héroe! Yo sé que Sergio no porque estaba conmigo Sí, eso es verdad ¿Sobre? ¿Dónde estaba el cadáver? Por abajo del reactor, creo ¡Jajajaja! Oye, es que... Eso de... Eso es que suena... Es que era más claro todavía, muy bien con el mapa Ya, ya, si eso de creo, puede ser Me parece... ¿Dónde estabais cada uno? Antes de votar... ¡Ero me estaba mirando muy raro! Yo me he encontrado el cadáver Vale, yo estaba con Capi Vale He visto a Sergio... Y a Capi Y todo lo que apareció el cozo A mí Ero me miraba muy raro Solo digo eso Sí, yo creo que... No sé yo ¿O no? ¿O sí? Yo... No hay pruebas... No hay pruebas de nada Yo no tengo pruebas Vale, pues entonces... Skip Sospechas tengo Yo tengo sospechas de dos Yo tengo sospechas de dos Dos sospechas de maraca Si yo no soy... ¿Tú también? Pero es que fue a mi callao, eh? Ya, ya, ya... ¿No? ¿A mí se me escucha? Sí, 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 sí Yo estaba en la administración Ya, administración Yo estaba haciendo misiones Skip, entonces Administrando, sí Sí, Skip Estabas administrando Yo estaba donde estaba Estaba pasando la tarjeta Vale, vale, entonces te enojero Ya Seguro, seguro Era pasando la tarjeta Consulta Las misiones arriba, eh... Solamente cargan por cada uno que la hace O en conjunto? Cada uno tiene una misión Y hay una tarea que es conjunto Que es para todo el mundo Ah... Ok Que sería la larga, ¿no? Ah... Vale, vale, vale Gracias. 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 ¿No ha visto quién ha cerrado las puertas? Si, alguien ha cerrado pero no sabe quién ha cerrado las puertas. Coño, ya es Sergio, se lo he dicho al principio. Que cuando se... Y yo tampoco vi ningún cadáver. Un emoticono de reportar le da el que es un cadáver. ¿Quién está? 0 falta. No, falta 0. Pero, Capi, tú lo has visto. Fíjate, Sergio ha cerrado las puertas. Eso sí lo he visto, pero yo no sabía quién había sido. Tú sabes por qué iba por SoftBoy, ¿no? Porque sale en Alcantarilla y me ha visto. Yo te he visto, pero luego empezaba a patear, a patear y me has pillado, cabrón. No, pues era ningún muerto. Si te digo la verdad, en Alcantarilla no te había visto, ¿eh? No, pues era ningún muerto. No, pues era ningún muerto. Bueno, bueno. ¿Alguien ha visto algo? ¿Alguien ha visto algo? Bueno, creo que es a favor, me parece. Sergio no es. Sergio. No es. Dime. Sergio no es. Vale, entonces queda Raúl y Ero. Uno de los dos. Pero si va, yo estoy yendo con Ero todo el rato. Vale, yo solo puedo decir, a Maraca lo he visto en Electricidad. A Chema antes lo he visto con SoftBoy y SoftBoy Sairon. Y ya no he visto más SoftBoy. Vale. Y Capida está a punto. Pero tú eres un diante. Tú eres un diante. Y yo soy el que ha reportado cuerpo. Y Raúl y Ero estaban perdidos los dos porque... Yo estaba con Maraca, ¿eh? Estás a los dos. ¿Cuál es el que ha reportado? Yo como he estado con Perky. Estábamos los tres juntos con Chema. Vale. Chema podría haber matado y reportado fácilmente porque yo estaba con Maraca. Venga. Adiós, Chema. Adiós. Adiós. Que no lo sé. Que no lo sé. Que no lo sé. Que no lo sé. Capi, capi. A Chema. No, yo no soy. Capi, no. Estrías. Está hecho el lío, Chema. ¿Qué es Cachi, Ramal? ¿Lo es o lo estaba diciendo que no es? Sí, abunda. Es Dark, Capitán. ¿Yo? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es sospechoso. Pues solo, bueno, hay que callarse ahora. Está. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices? Gracias. Gracias. ¡Cabrón! 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 ¡Madre! Te daré, te daré. Esta te la devuelvo. No, pensé que era él, ¿eh? ¿Tú pensaste o no? No, no, no. Porque yo lo vi contigo. A mí, a mí, a mí. Si a mí me ha matado, ¿no me habéis visto ahí, cabrón? Es que estabais los tres. Y luego me has encontrado tu cadáver, Chema. Sí, Chema. Yo creo que salían ellos dos juntos. ¿Quién era? Era yo, era yo. Digo, no puede ser. Estos dos van juntos. Iban perdidos igual como ellos. Y el cabrón de Raúl la está siguiendo a Ero. Y la verdad es pista. Hachazo a David. Y luego el cabrón se ha quedado escuriñado ahí en un sitio esperando a ver si venía alguien. Sí, o sea que Capi se le da bien, ¿eh? Joder. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué ha ganado Capi? Porque ha activado algo, ¿no? No, porque... ¿Tú has activado algo, Capi? Sí, ha activado lo de sabotaje al... ¿Reactor o sí? El reactor, el reactor ha sido. Ah, claro. Si no pone cada uno una mano en un lado, perdemos. Nos quedamos, nos morimos. A ver, yo puse una mano. ¿Pero nos llegaba el mensaje de que había yo puesto sabotaje? Espera un segundo. No. Cuando se ilumina la pantalla, hace pum, pum, es cuando se ha boteado. Mira, el reactor... Va a ver, que si no es guachado. No, es que a mí no me ha dejado entrar con la clave ahora. Mira, el reactor está delante de cámara y tiene que ponerse dos en las manos. Y en los siguientes está uno en administración y otro en navegación. Te salen las flechitas, ¿no? Sí. Cuando salen las flechitas, hay que ir allí los dos y darle. Dos personas y darle, ¿o qué? Sí. Cada uno una flecha, ¿no? Capi, ¿qué has hecho? Una, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Yo... Pero Capi, Capi, ¿has matado a quién era? No sé quién has matado. He matado a dos. A Ero, puede ser. He matado a dos, a ti y a Ero, creo. A mí, a mí y a Ero. Y luego, te has cruzado con el maraca y te has cagado y lo has empezado a seguir porque dices te vas a matar. No, 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 no. No, no, porque estaba... No. Había que disimular un poco, entonces no lo he matado ahí, no. No lo he matado. Y luego he puesto el sabotaje, estaba ahí solo. Y ya está. A mí me había echado por la cara, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes que si no me matas iba a decir que eras buen, no? ¿Ah, sí? Y porque justo saltó el sabotaje y estaba saliendo vos de ahí. Me lo imaginé, por eso fui a por ti, ¿eh? Porque digo, va, este se tiene que poner la tostada, ¿eh? Digo, tienes que ser eliminado. Pero te voy a cargar. Mira, una táctica buena, para que nunca te vote. Cuando alguien te acuse, tienes que matar a ese. Para eliminar las pruebas. Una cosa. Falta... Falta... Eiker, ¿no? ¿Qué está haciendo? Sí. ¿Qué está construido? Este es el que esperemos. Ah, vale. Dile, Laura, ¿qué se meta? Dile, Laura, ¿qué se meta? Dile, Laura, ¿qué se meta? ¿Dónde está Laura? No, yo no, David. Dijo, mañana jugamos. Pero creo, ¿quién, Laura? Sí, dijo que quería jugar. Pero no lo podía... Pero no lo podía instalar, no creo, dijo en WhatsApp. Eh... En el ordenador, pero que iba a mirarlo en el móvil, ha dicho. Ah. Oye, ¿la recarga de asesinato? ¿Lo pongo más... ¿Meno o más? ¿Qué es la recarga de asesinato? Cuando tú matas a alguien, son 30 segundos. ¿Cómo puedes ponerlo? Pero... ¿El qué? ¿El qué, Sergio? Veinte segundos. Mira, a ver cómo os gusta la velocidad del jugado. Así. Buah, no, no. Mucho, mucho, mucho. Así, a ver, a ver, así. No, no, déjalo... ¡No! Tan bajo, no. Es toda pena. Así, así. Déjalo como estaba... Sí, más o menos, sí, como estaba antes, ¿no? Ahí. Sí, 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 estaba antes. Tú déjalo como estaba antes, que estaba bien. Que es una velocidad que está bien. Sí. Bueno, ¿qué? Falta uno, falta uno. Las puertas como se cerraban. Cuando eres impostor, le das a sabotaje y puedes cerrar puertas. Sí. Sí. Ahí, mira, cada... Cuando tú le das a sabotear, ¿no te sale un circulito con un rayo en alguno y después unas puertas al lado? Cuando le doy a sabotaje me sale como el mapa entero. Sí. Abajo, en electricidad no te sale el círculo de un rayo y unas puertas al lado pegadito. O sea, depende de qué sala te da algo, ¿no? Sí. Se puede cerrar. Se puede cerrar. Seguridad, ala médica, cafetería y lo otro, y lo de abajo, que no sé cómo se llama. Mira, Capi, o para quien quiera, cuando matéis a alguien tenéis que apagar la luz para que no os vean. Y cuando mates a alguien, mete por la alcantarilla. Así no te pillan. Se vuelve el chemo. Es como antes softboy me ha visto irme con Capi y ahora Capi no lo podía matar. Me tenía que ir por otro lado. Vamos, Chema. Mira, hay una cosa que va a mucha gente. Sí. Cuando tú matas a alguien, como un escondite, tú vas corriendo por el mapa y si matan a alguien tú no puedes reportar. Y es con el micro abierto y tienes que esconderte del impostor. Es como un juego que juega ahora la gente, pero... Quiero ir evitando un poco que no juntarte mucho con la peña para que no te bajes, ¿no? Sí. Como cuando a alguien le toca impostor en ese juego, tiene que decir, yo soy el impostor y ahora todo el mundo tiene que hacer misiones y tiene que huir de ti. Tú a quien veas lo rajas y no puedes reportar ni nada. Así que... Tienes que ganar. O ganas tú matando gente o ganan ellos haciendo misiones. Bueno, pues nada. Hacemos una rápida. Venga. Que tú hubieras echado una rápida entre nosotros. Parece que va a tardar, ¿no? Yo no sé. Sí, si nos vamos echando una rapidilla o qué. Vale, venga. Venga. Voy a... Se viene cortado. Claro. Decimos que Sergio ya está. Venga. Vale. Lo hacemos normal o... No, pues no puedes reportar y tienes que correr. ¿A qué te refieres con normal? No, normal, normal. Normal como antes. Muteado y hace misiones que no te intentes matar. ¿Y de la otra manera cómo es? De la otra manera, no puedes reportar y tienes que correr del impostor. ¿Y tienes que...? Tienes que correr del impostor. Que no te puedes cruzar con el impostor. Si te cruzas te matas. Pero... Pero no puedes reportar, ¿no? Yo prefiero reportar las muertes. Pues parece que es más divertido, ¿no? Reportar las muertes. El poder decir, mira, ¿de dónde viene este? Normal, normal. Que todavía no me aclaro bien. Todavía no me aclaro bien. Todavía no me aclaro bien así. Imagínate. Tengo ni idea del mapa ahí. Sí, por eso. Que estamos... Estamos empezando, ¿no? Mira. Cuando entras en sitio, ¿vale? Venga partido. Abajo te sale al América. Ve abajo que te sale, capi. Sí, cuando entras por la puerta pones reactor, seguridad, ¿no? Sí. Te voy a explicar un poco. Cuando... Cuando sabotean reactor, tú te vienes aquí. Uno tiene que poner la mano aquí y el otro arriba. En la parte de arriba. Vení aquí. Y le dan los dos. No, no, no. Así se apaga. Y el oxígeno... Yo había... Y el oxígeno... Se explica, no sé, te vamos a mirar. Vení, vení, se lo hagan. Y ahora, la luz, cuando la apagan, te vienes aquí, tal, y tenéis que colocarlo del mismo color. Sí, eso sí. A ver, por favor. Mira, que el impostor sabotea la luz. Ya ha estado opuesto, guapa. Vale, si estás de prueba, el impostor que lo haga, a ver. Que sabotee la luz. Yo no soy impostor. Vale. Vale, la has saboteado. ¿Ves? Ahora se cierra, ¿vale? Sí. Y ahora te vas a... Aquí, a usar, y te salen los colores, ¿no? Porque tienes que poner estos verdes. Ahí. Y se encierne. Ah, no, vale. Vale. Ahora, a ver si se arrube, lo apague. Ahora, cuando... Cuando apagan, o si es o no. Vale. ¿Dónde está Capi? Sergio, ¿y esto qué es? El fuel, el fuel, este. Gasolina, cuando le das, le tienes que dar un botón que te sale abajo a la derecha. Vale. Para rellenarlo. Cuando empecéis, me avisáis, ¿vale? ¿Qué pasa si lo vas a rellenar? ¡Ya estamos, ya! Nada, es como una misión, es una misión. Ah, vale, vale. La actualización de Windows. Vale. Y luego... Estamos cogiendo gemas. Vale. Vale. Y luego... Parado de las puertas. Un oxígeno. Te vienes aquí, pones un código que te sale y te tiene un tiempo. Y después, ¿ves la parte de arriba que hay otra o... Como trazada? ¿Dónde? ¿Lo ves desde aquí? ¿Dónde? Una sola más para arriba. ¿Está bien? Sí. Vale. Pues ahí también se tiene que apagar. A mí no me deja entrar en oxígeno. No, no se puede entrar, hombre. Ah, pero ver tampoco no se ve nada. No me deja usarlo. No, porque también no está apagado. Capi, le tienes que dar la tarjeta flojito. Sí, ya he visto. Sí, sí. Ya he visto de la cartera y luego escanearla. Vale, la he sacado de la cartera y la intento pasar. Me da error. Demasiado lento. Flojito, flojito tenía que hacerlo. No muy flojito, sino medio. Vale, vale. Ya está. Vale. Y ya está. Eso es lo que hay. Pasa la puerta en sabotaje. No. No te sale una puerta en cafetería, otra aquí abajo. Dale. Dale a la de cafetería. Dale. Dale. Dale impostor. Impostor. Dale. Dale. A ver. Ahí, ¿ves? Se cierra la puerta. Ok. Ya no puedes pasar. Ahora adentro matas a alguien, te vas por la alcantarilla y nadie te ha visto. Sí, pero ¿cuándo se abre esto? Ahí. Ahora se abre. Solo lo puede abrir el impostor. Solo puede... Ah, vale. No, no. Solo puede cerrar el impostor. Se abre sola. Ah, se abre sola. Y antes porque no se ha abierto en la partida cuando tú perseguías a... O sea, tú hoy era, ¿no? Que lo perseguías y no se ha abierto. Sí. Porque hay un tiempo. Como si tú la cierres puede tardar 5 segundos, creo. No, no. Más, más, más. Vale, y ahora me sale una flechita para la izquierda. ¿Qué significa eso? Tus misiones. Mira. Ah, vale. Aquí, cuando alguien tiene el escáner, ¿vale? Sí. Solo lo pueden hacer los tripulantes. Cuando te metes, te sale como una cosa verde escaneándote. Y solo lo pueden hacer los tripulantes. Vale, pero eso tienes que tener la misión activa, ¿no? Claro. Que no la tenga no... No se puede. Vale, por ejemplo, aquí rajas a uno y te tiras por la alcantarilla. Sí, pero antes de rajar, antes de rajar, cierra las puertas de la médica, raja y te vas por la alcantarilla. Y para cerrar las puertas, ¿qué vas? Me acerco a la puerta, sabotaje. No, no, no. Mira, lo puedes cerrar de aquí. Le da sabotaje y a la puerta de la médica. Vale, o sea, sabotaje. Sale el mapa, sale la médica, le das, ¿no? Sí. Lo rajas, él no puede salir, ¿no? No puede salir, se queda aquí. Y lo rajas y te pidas. Y lo rajas y te pidas. Vale, y cuando pillas la alcantarilla, se mete el personaje y para salir en otro lado, ¿cómo lo haces? Pues te salen unas flechitas. ¿Quién es el impostor? Que se mete en el agujero. Ero, vente pa' aquí. 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 Y aquí, en la alcantarilla. Métete. No me deja. Vale. Pero no la tienes marcada en rojo. Es el cap. No, no, que coño. Es el cap. No, no, que coño. Es el cap. Que yo no soy. Ah, no, va. Es decir la verdad, cabrón, que es de prueba, coño. Que te lo estoy diciendo, que no soy yo. Ero. 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 Y ha cerrado las puertas de la médica. Vale, le ha cerrado las puertas, vale. Ero, vente aquí. Vente aquí. Te met... Le das a... En medio de use, como a ti no te sale. Ero. Hija puta. No sé por qué le das. Ero. ¿Tenéis alguna duda de quién ha sido? Ero, métete en la alcantarilla, métete. Vale. Ahora te sale una flechita, que sí. Ah, dos. Sí, pues a cada flechita te manda un sitio. Sí. Prueba a darle a cualquiera. La médica te puede llevar a salir en cámaras. Ahora te vienes aquí. ¿Cómo lo sabes, Dalí? ¿Cómo lo sabes que has salido ahí? Porque en la oscuridad, cuando tú te metes una alcantarilla, te sale. Sale como que se abre. Pero no le ve a quién ha sido. Sabotaje en la sala que tú quieras, sabotear, te acercas a la puerta y la cierras. Sí. ¿No? Sabotea. Cierras la puerta, lo matas y te vas por la alcantarilla. Uh, 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 uh. A mi fantasma lo veis, ¿no? Sí. No, no, no. Ah, ¿no? No, no. Ay, te mato. Bueno, hay una cosa que es coms, que es para que no se te vean las misiones. Y eso también hay que activarlo. Vale. Vale. Vale, dale, Chema. Vale. Vale, entonces, Ero, ¿tú qué has hecho? Has dado a sabotear en la sala que estábamos y has cerrado la puerta, ¿no? Sí. Claro. Sí, ha cerrado la puerta, te has matado y se ha ido. Vale, vale, vale. Dale, Chema. Chema, ya está. Chema está con las gemas. Hoy no ha recolectado las 30.000 gemas y va apurado. Pues, ostras, que yo no he conseguido todavía las recompensas de recolección. Yo sí. Chema. No, recolecta, sí. ¿Qué hacemos? ¿Echamos ahora uno en serio? ¿Qué hacemos? ¿Echamos ahora uno en serio? ¿Y mientras que viene este mono? Le damos uno a los otros cuatro. Vale. Debe entrar, viene este mono. Vale, ya estáis más o menos al día, ¿no? Sí, ahora sí, ahora me tengo más. Más o menos. Vale, mutearos. Y qué nomás está compartimos bien. Vale, ya estáis más НАO. Ya hubo muchas gracias. Dale, 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 gracias. ¿Dónde, Capi? ¿Dónde, dices, ibas tú detrás? ¿Cómo? ¿Si yo ahora mismo estoy en cámara? Ya, ya, porque te has ido por la alcantarilla ¿Te he visto ahí detrás? ¿Habéis bajado los dos? Yo paso de largo, ¿eh? Sí, muy de largo ¿Habéis bajado los dos? Y de repente dentro de la cámara hay uno Las cuentas están claras Y yo, no he colado Vale, yo creo que es Capi, ¿eh, Jero? Sí, sí, claro Vos dale, Jero Confía Ay, casi me voto a mí No me voto a Capi, Capi, a Capi No Sí, 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 sí Están pillados, cabrón Yo pensaba que no eras tú, Sergio Porque me he cruzado contigo Los dos haciendo misiones, tal cual Digo, no, es el Sergio Y luego me ha rajado, cabrón Claro Y yo, a ver, yo he visto que bajaba Y los dos Y de repente entro en la sala Ha vuelto uno Entro en la sala y hay uno Digo, pues ya está Si entran dos Y solo hay uno A ver, me he quedado antes En ala médica Esperando a la puerta Ya salió Capi Y Softboy Y Softboy se iba del botón Y digo, uff No, no, no Yo no sabía que eras tú, ¿eh? No, igual te lo tiraste ¿Por qué? Porque le dijiste ¿De dónde estaba Cap? Si somos cuatro Y el Cap lo reporta Y muere Softboy Y solo ella Claro Claro, eras tú Yo lo dejamos, ¿eh? ¿Qué? Lo tenemos que dejar ¿Sí? Bueno, ¿qué ha pasado? Buenas cosas Vale, pues Ah, venga Bueno, pues Pau, todo rato Ese, echamos Una partida Está muy detenido, ¿eh? Está muy detenido Nos podemos meter en una pública, ¿no? Sí, claro Sí Está bien, está bien A ver, también mola Cuando estemos más gente Y si encima hay dos impostores Pues tiene que estar divertido también Oye, hay más mapas, ¿eh? Claro, no, no Sí Pero me refiero a que más gente Pues más gente Puede tener más dudas Pero si encima ya hay varios Pues mejor ¿Ha entrado uno? Sí, porque ha hecho público Entonces pueden entrar Pero ¿por qué te ha salido? Ha estado entretenida Ah, pensé que había que salir Pensé que iban a poner No, lo ha puesto Lo ha abierto Y ya está Lo ha puesto público Y entonces se puede entrar todo el mundo Métete otra vez Ahí Corre, corre Cero y jefe, ¿no? Sí Hay uno directamente ha entrado con el nombre de impostor Ero, por ejemplo, porque si no Ero no entra Há otro ya O sea Ero, ¿tú vas a entrar? Ero, ¿estás ya? Eh, eh, no sé por qué Ahora, ahora que se ha ido Alguien le ha dejado el juego Dos han dejado Date prisa a Ero Vamos Pero has puesto privado Sí, espérate a Ero Sí, espérate a ver que sea una bebo Ahí Pero ¿Estás ya? Ahí Ahí estamos Eso, el gorrito Pone drama Soy youtuber Y le pongo yo soy Justin Bieber A ver la ruleta Ahí En chat Sí Vale, ya Otro más Vamos Suerte, ¿eh? Y le pones drama 777 Bastante Nada uso para ser youtuber ¿Verdad? Gracias. Gracias. No tengo ni idea, yo estaba cerca a las cámaras ahora, vengo de la cafetería. Creo que yo y Ero no somos. O sea que es o Capi o el Prepush ese. Ero no sé porque no he visto a nadie. Yo estaba solo. Pero el Prepush no es el que lo reportó. ¿Quién reportó? No lo sé. Prepush está hablando por el chat. Está hablando por el chat. Sí, sí. A ver, ¿quién reportó? Pero... Sí, yo soy ArteMider. Estaba amarillo muerto en cámaras. ¿Quién ha reportado? Dice, yo voto azul porque estaba conmigo y de la nada no lo voy a ver. Reportó el negro. Entonces, yo creo, Ero no era, para mí Ero no era, entonces es el Capi. Y sí. Pero si yo estaba solo. Yo voto por Capi. Yo estaba solo, estáis equivocando. Rojo fijo. Me he rejado. Jajaja. Dice, estaba claro. No tenías claro tú. Jajaja. Estaba claro. Sí O sea, creo que era porero, ¿no? Era porero, ha votado porero Ahora tú Le hubieras votado al azul también Nos hubiera... Empataba ¿Quién ha votado al rojo? ¿A Capillo? ¿Y quién más? ¿Y el negro? No, era Ah, vale, o sea, si empatas Ya no... Vale, vale No sabía, ¿ves? Esas cosillas Si no lo hubiera hecho Esa picardía Oye, a mí se me ha como bugeado esto Pero a mí nadie me ha visto, ¿eh? A mí nadie me ha visto, nadie puede decir que me hayan visto Espera Voy a salir y volver a entrar porque me está El negro aquí ¿Va bien a vosotros? A mí sí ¿Quieres que ponga una de diez personas en vez de seis? Sí, mejor, ¿no? Está bien, bien, está bien entretenido Sí, y si encima pueden ser dos... Dos impostores, mejor o qué Salir de la partida ¿Queréis un mapa nuevo o el mismo? No, el mismo, el mismo Vale ¿Así? Sí Vale, apunta al código I V Z Espera, si no, ponla... Ponla en el Discord y ya está Vale, es que lo tengo que escribir, espérate Z, ¿qué más? I V Z Sí, E Cucu Vale, es que lo malo del móvil es que es que tengo que escribirlo cambiando todo el rato Capi, te digo el beso Estamos en Discord, lo dices así, ha hablado ya Ya, Capi A ver si salgo de aquí Me tienes que dar la ruleta y abandonar partida Ah, vale, sí Ya estaba jugando Vale, vale A ver, el código I I ¿Cómo? I, U o V I, V I, V ¿Pero I, Latina o Y? I, Latina Latina I, V Z, E Sí Cucu Vale ¿Sabes, ahora le tienes que dar la fechita ahí? No, sí, sí, estaba copiando el código por si luego se necesita Quiero decir, así solo tengo que pegarlo Vale, ahora, lo bueno de 10 personas es que hay que hablar por chat también, eh Ya, ya Porque ahora va a haber 10 personas y los impostores A ver, pero dos impostores, ¿no? Sí, sí Ah, me ha entendido Voy a poner el tiempo de matar Una cosa, ¿y un impostor puede matar a otro impostor? No No, no Pero, o sea, ¿los impostores sabe quién el otro es impostor? Sí, te sale también el rojo Vale En principio de la partida, ¿no? Te salen los dos, ¿no? Que sois Sí Pero uno sabe quién es el otro O sea, un impostor sabe quién es el otro, ¿no? Sí, sí, te sale Vale Es como cuando te toca el tripulante no te salen todos Eh... Sí, bueno, pero no te dice quién Te salen todos, incluso el impostor Claro Claro, claro Y ahora, cuando te toca el impostor sales tú y el otro impostor Vale, iniciamos, ¿eh? Vale, pues Muy bien Se ha ido uno Vale, ya por Dios Ahí va Suscribíos a mi canal que es QuintoGamer Sí, sí Pa' canal ya está el mío ¿Alguien? ¿Victoria? ¿Ha pasado? Vale, eh, un hacker Vale, vale ¿Un qué? ¿Hacker? ¿Pero cómo un hacker? Porque hay gente que hackea el juego y van a enviar directamente Sí, pero ¿para qué hacen eso? Machao Para hacer la gracia ¿Vosotros seguís en el lobby? Sí Sí, sí, lo sigo teniendo, por eso lo he copiado antes Dico, digo Dico, digo, digo A, E, I, V, Z, E, Q, Q A, E, I A, E, I Es I, V, Z, E, Q, Q V, Z, E, Q, Q Es que la había robado, había copiado, entonces ahora eso tenía que pegarlo No, no me deja Ahí tampoco A mí tampoco me centraré Pues sí, entonces es el que le habrá Habrá confiado de una partida, no sé, no sé cómo ha hecho Pon J, S, M Sí J, Q, Q Vale Lo que está muy chulo es cuando son 10 personas ya que se puede hablar por Discord Hombre, claro A ver, que el Discord además siempre es mejor Siempre se ha hablado, no sé qué, las voces, a veces Es fácil el código Ahora Venga Vida Nemo Oye, qué rápido se meten ahora Ayer te acuerdas que estábamos tú y yo y no se metía nadie? Sí, estábamos esperando dos ratas y al final nos pusimos al pub Claro, pero estoy yo Y eso cambia Hostia, ha machado Ha echado a todo el mundo Ha todo el mundo Dos impostores ¿Quién queda? Vale, escape y 0 Vale ¿Cómo que me ha echado? A mí me ha echado de la partida ¿Qué te ha echado? Mira, Miquilau se ha metido ¿Te ha echado? Me ha echado de la partida Qué bien Ahí se fue Justin también ¿Quién se ha echado? Eso fue otro de la partida A ver, decidme Decidme el código ¿O habéis empezado la partida ya? Sí, se ha empezado Pobre Capito Me ha matado Me ha matado Sí Sí, me ha matado Dime, ha echado Sí, Leidy se ha metido Pero no sé si el chat También debo Sí, sí que está ¿Ahora? Yo ahora voy a poner el juego Vale Estamos ahora ¿Has instalado el juego? Pero es que no puedo No sé cómo lo tengo que hacer O sea, si voy con el Google Play No me deja Porque no me aparece No me reconoce el ordenador ¿Y en el móvil? Ah, ¿en el móvil puedo? Sí, claro Sí, entre todo ¿No te tendría que dejar, no? Con el BlueStacks Es que es Claro Es que depende del ordenador Y si el ordenador no No lo permite Allá, por ejemplo, siempre ha dicho Que el ordenador no puede El BlueStacks no le va A mí, por ejemplo, el BlueStacks 4 no me funciona Estoy con el 3 Me da muchos problemas Ah, no A mí el 4 me va muy bien Y también el otro Probé el L de Playa El L de Playa está bien Bueno, el L de Playa A mí no me va ¿No te gustó? No, no me va No me deja abrir el... Ah, sí Me va bien Me va rápido también Pero Prefiero el BlueStacks Pues Laura Tienes que probar el L de Playa Si quieres, sea mejor de Bally Pues debería Más que nada Por también un poco de comodidad ¿No? Por probar a ver Sí, no A ver Es más cómodo todo Pero el juego El Rise of Kindle Igual Es que el ordenador no tiene nada que ver Nada con el móvil Juegas mil veces mejor Más rápido No tienes lag O por lo menos No tienes tanto lag Y luego que no es No es el mismo ratón que el dedo Está claro Van a optimizarlo Lo están optimizando Para Windows Están optimizando El Rise of Kindle Para Windows Así que En cuanto esté para el PC Siempre lo puedes tener Pues debería Sí, sí No, lo están haciendo Lo están haciendo Ya lo dijeron Que lo estaban haciendo Para optimizarlo para el PC Además Eso hará También que puedan entrar Lo del Arca En el día de Sports Que estaría guay Bueno, yo de este juego Solamente he visto O sea, he visto muchos vídeos ¿Vale? De la GTA que sube los gameplay Y tal No he No he jugado Es divertido Es divertido No, no Es divertido Aquí se permite Tener un poco de picardía Y hasta me Es divertido Está bien Aquí el que controla más Es el Sergio Los demás Hemos empezado ayer o hoy Sí Pero púchame Que yo no he estado jugando Todos el día Yo casi siempre me veo vídeo Y desde ahí Pues mira Voy mirando Y voy haciendo lo mismo No, pues aquí Está teniendo Hemos hecho unas risas Está guay Está guay Pongo un impostor Así que cuando puedas Pues te lo instalas Vamos entre nosotros Entonces, ¿no? Que nos reiremos Sí, voy a poner un impostor Porque si no Que entre nosotros Más gente También Pero mira que estamos Estamos solos dos En la partida A ver Ya no he instalado Pero ¿Cómo lo pongo en español? No, no está en español Creo, ¿no? Sí, sí Te lo puedo poner Pero no me acuerdo Cómo se ponía Ah, bueno Por eso No Se ponía En Agua Pero se entiende, ¿no? Ya lo he encontrado Pero es muy fácil Se entiende No, no tiene En datos En datos En la ruleta Y lo del tamaño De los controles Ah, ya lo veo Tú juegas en MOBI Ahora mismo, ¿no? Sí Vale, te tienes que poner Justy Vale, ya está Ahora Te da A jugar en línea Pues es cierto En lo de censurar chat Pongo que no ¿No? Claro, no, no Porque luego puedes Claro, luego puedes hablar Cuando Bueno Nosotros No hace falta Porque estamos en Discord Pero cuando Si hacemos una partida De más gente Se conectan de De fuera ¿Sabes? Que no saben Discord Nos conecten con nosotros Pues claro Ellos escriben Me ha aparecido este Y tal Pues lo escriben en el chat Es más divertido Con las voces Y hablar Y así Pues eso Así Es que No, que yo venía por aquí ¿No? Yo estaba ya Y lo he visto Que ha matado perfectamente A eso ¿Me entiendes? Solo cambia Cambia el idioma Y luego lo del joystick Que te ha dicho Sergio Y lo demás Déjalo igual Yo nada Es que el idioma No lo he cambiado A ver Se entiende Lo único que Una vez que sabes Donde estaban las cosas Porque antes No sabía Donde se dejaba No lo había visto Digo Coño Donde se hace aquí Para salir Pero estaba dentro De la ruleta De la ruleta De general Bueno es que pensaba Que era configuración No sabía Que salía Vale pues Ya está Entonces ahora Le doy Mira Le das a jugar línea ¿Vale? Vale Y ahora Ali Arriba del todo Tienes que poner tu nombre Uno que yo quiera Sí Katy ¿Qué vamos a echar Pública o entre nosotros? Pues el mismo del juego Así sabemos Aquí Hemos puesto Todos los de los juegos Lógicamente Así no Ya nos conocemos todos Yo lo haría entre nosotros ¿No? Lo que queráis A mí me da igual Sí ¿No? Pues entonces Hay que crear una sala Que sea un impuesto Porque si no No nos da Y si uno Vale ¿Y qué me pongo? ¿Como en el juego De nombre o el nombre Que yo quiera? Nosotros nos hemos puesto así Está Ero Chemari Nos hemos puesto todos igual Sí Vale Ya está Ahora El código JSM En mayúsculas En mayúsculas Mayúsculas JSM JQ No, no He creado una Creado una Esa era de dos impostores O sea que salimos Salimos entonces Sí, salir Salir Vale ¿Y cómo se llama? STQ ¿Sí? ¿Sí? K M F Vale Lo guardo Vale Jero está aquí Eso os voy Oye A mí me sale el negro De la pantalla ¿Qué ha pasado? Vale Te tienes que salir Y me traer De la parte Vaya hombre A ver Es un problema De juego Antes me ha pasado lo mismo Es que te han desarrollado ¿Me puedes repetir el código? STQ STQ KMF A ver si El Chema se ha ido tan Se ha tenido que ir rápido Ya Ahora En customice Te puedes poner el color que quieras A ver Te hago un problema Te vas aquí al ordenador Y te puedes poner ahora El sombrero El que quieras Sí A ver ¿Qué colores tenéis? Para no el repetir No El color El color te lo pone el juego Porque no se repite Pero yo que sé El gorrito Lo que sea Te lo puedes poner Con lo que tú quieras Ponte el rosa No, no No me gusta el rosa Pero te lo he puesto verde El clarito Y ahora te voy por favor Vale Sos voy Mira que educado Con una mascarilla Aquí no Aquí no hay la distancia de seguridad Venga Te un gorro Y una oreja Y Y Pero una mascarilla Vale Ya estoy Vale Ahora Moverse Para que no Para que no se eche Vale 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 Empezar Venga Empezamos Vale Mute No te arro Nada Es más fácil En castellano No te arro Amén. 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 Vale, yo estaba por cafetería, que subió de administración de hacer la tarjeta, ahí estaba yo. Eh, ya me he cruzado con Ero, no sé si habrá sido él. Me parece que está claro esto... Yo he hecho a Ero en cámara. Yo diría que es Ero. Y ahí estaba Capi, eh. Y ahí estaba Capi, solo te digo eso. No, si estoy muerto me vas a echar la culpa a mí encima. Es verdad, es verdad, Ero estaba conmigo, es verdad. Entonces es Sergio, Ero, ¿o qué? ¿Cómo? No, 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 no. A Ero lo he visto yo en cámara y estaba Capi. No, 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 está claro, está claro. Escúchame, a Ero lo he visto yo en cámara, que estaba con Capi. Yo estaba con Ero y a mí no me ha matado. ¿Ahora mismo estaba con Ero? Sí. Porque a Ero lo he visto yo en cámara con Capi, eh, y Capi está muerto. Yo no te digo eso. No, 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 no. Yo no te digo eso. Ero lo he visto yo con Capi en cámara. Es más, mirá, te voy a decir algo. El capitán estaba adentro de la oficina de seguridad, mirando las cámaras, y esa oficina se cerró. Y yo quedé afuera y Sosboy pasó por el lado mío. O sea, los dos estábamos afuera y Capota se cerró. Es verdad. Después yo fui para arriba, que me vio Sosboy, y después Sosboy se fue para la enfermería, yo me fui para el costado porque pensé que quería matar él en realidad. y ahí reportó Sosboy. O sea, que si reportó Sosboy y yo me quedé afuera de la cámara en la que estaba el Cap, me parece que está más que claro. Pues mira, de seguridad, solo se puede ir. A la médica, seguridad, y de... No, a la... Pero ahora, esas cosas las sabes vos solos. Yo no tengo ni idea. Pero que... Yo acabé riéndose. Es que es un fullero el cabrón. Es que estaba clarísimo, además. Porque es que yo lo he visto, y he dicho nada, pero yo lo he visto, lo que ha dicho Ero, lo he visto bien a la mente. O sea, justo está en la puerta izquierdo, ha cerrado, ha cerrado ante sus morros. Claro, ya han pasado... Estaban los dos allí juntos, cuando me han matado. Entonces, he descartellado. Es decir, si ellos están juntos cuando... Cuando me han matado, que se ha cerrado la puerta... Sí, sí. Yo he visto que se ha cerrado la puerta, y he intentado entrar y no sabía aquí, y no me ha dejado. Claro, claro. Luego me he encontrado con Ero, y hemos dudado los dos ahí. ¿Me matará, no me matará? Claro. A veces que a Cap lo he visto muy tranquilo en cámara, digo, cierro la puerta, me meto en la escantarilla, lo mato, y digo... Es que a Cap nadie se ha enterado que lo has matado. Sí, claro. Yo además estaba viendo, yo estaba viendo las cámaras, y yo he visto a Ero, y que subías tú por ahí, y de repente, pues eso, me han matado. Y digo, vale, entiendo. Igual, pará. Yo en un momento pensé que era David, porque en un momento me metí a electricidad, y esa oficina se cerró. Y estaba con esos boys, y dije, me va a matar, me va a matar. Dije, me va a matar. Hasta que se abrió, y dije, qué raro, ¿por qué no me mató? Por eso yo corría de esos boys. Pero me pareció raro cuando el Cap estaba dentro de seguridad y se cerró, y él quedó afuera. Sí. No tenía sentido. No tenía sentido. Tú sabes por qué es vuelta, pero no me mató otra vez. Dije, entonces que ahí fue cuando empecé a dudar, y dije, no, entonces no es él. David. Dime. Dale, ya. Llega a David. ¿Tú sabes por qué te cerré con esos boys? ¿Eh? Se me ha colgado la conexión, y me ha salido automóvil. Me ha colgado. Entonces, tengo que meter otra vez el código. Ha sido el problema de mi interés. STQ... KMF. ¿MKF? No. No. K-M-F. STQ-K-M-F. 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 ¡Ay, Dios mío! Qué raro del impostor. Hay una que estaba a Heroes of Boys, y sabes por qué es raro, ¿no? Para que a Heroes te tuviera miedo, o tú a él, y él se culpara ahí entre vosotros dos. Ya, pues no te ha salido bien, porque eso está tranquilamente. Pero como luego él y yo no nos hemos matado. Ya, pobre eso. A ver. A ver. Pues ya. Ya se ha salido. ¿Qué ha pasado? Se te ha colgado. A mí, ¿por qué? No te habrás movido. ¿Qué hacemos, salimos? Si, ¿no? Y empezamos, ¿o qué? Vale, vamos a matar al impostor. Vale, todo el mundo en cafetería. Y matamos al impostor. Ya. Vale. Vale. A ver. ¿Quién es el impostor? El cursor este. A ver. Pones esto aquí. Yo no soy. ¿Es Gero? Es Gero el cabrón. Es Gero el cabrón. ¿Quién ha apagado la luz? ¡Hola! 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 ¡Leydi! 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 ¿No lo has visto? Estaba en la O. Estaba encima del cadáver, Laura. De repente, ha sido Sergio. De repente ha visto el cuerpo con el hueso y partido. Te doy. Laura estaba encima del cadáver. Y encima ha reportado yo, eh. No, pero Laura. Laura no creo. Yo creo que no se venía mal. No se venía a apagar la luz. No. No se venía a apagar la luz. Habéis dicho, hay que ir a la cafetería. Entonces yo digo, pues voy a la cafetería, que es la mesa. Y me he quedado en la mesa. No he hecho nada más. Ahí está, Sergio. Yo creo que es Laura, eh. Yo votaría Laura. No, no, no. Y Laura no se va a apagar la luz todavía, yo creo. Pero... ¿No se va a apagar la luz, no? No. No, joder. Más claro el agua. En lo de los controles, ¿qué significa joystick? Joystick. No, eso para que tenga lo del simbolito esto para andar. ¿Pero habéis salido ya o no? Por el táctil, eh. Sí. Sí, ya hemos muerto. Ah, vale. No está. No está. Waiting for host. ¿A usted le sale propaganda también? Ah, pero está en el móvil. Sí, sí, sí. A mí me sale, eh. Sí, a mí sí que me sale propaganda. A ver, después de la partida sí me salen los vídeos de... Mira, el juego no se mientan, sí. S-T-Q. S-T-Q. K-M-F. ¿Pero cómo te sabes? Ah, K-L. No lo sé. Pone play again y no tienes que meterlo todo el rato. Ah, es que yo pensaba que al no estar Raúl, eh, había que salir otra vez. O sea, al no estar uno... Vale, vale. No, no, le pones play again que es como otra partida. Ah, vale, vale. Muevete, muevetelo. No sé por qué me tengo. Eso. A ver si me toca game. Sí, eh. Venga, notearos. Sí. Se eines alertas del rato de aquí. Encytía fíjera aquí su vez. Rato el piso de aquí. No vale ningún momento. Se una alternativa con λ. Sí, la encierge para que meurenla. Gracias. Gracias. ¿Dónde, Jero? En el salón principal. En cafetería. Vale, yo estaba en cámara. En la cafetería. Yo estaba en el reactor. Pues yo no te he visto en el reactor, ¿eh? En el reactor estaba. Y yo sí que sé que sois uno de vosotros dos, pero lo que no sé es quién. A ver, Jero, ¿tú qué misión has hecho? Porque yo estaba en cámara y yo no he visto a Capi. Solo digo eso. Yo a Capi no lo he visto en el reactor. Yo hice una de electricidad, uno de limpiar unas ondas, uno de comando principal, como una nave. Vale. Yo la última misión que he hecho era de unas probetas, que son unos líquidos que te tarda un minuto en hacerse. Y después le tienes que dar un botón rojo, creo que era. No me sé muy bien esa misión. No, Capi, ¿y esa prisa por botar? No sé, me ha dado la sensación. No, os estáis equivocando. Os estáis equivocando. La habéis liado. La habéis liado porque ha ganado. Ha ganado el impostor, era Sergio el cabrón. Pero porque me toca todo el rato. Yo lo sabía, yo lo sabía que eras tú, porque has puesto excusas muy malas. Sergio, qué buena técnica que has usado ahí, cabrón, para matarme. Sí. Esa es muy buena, esa es muy buena, eh. Esa es muy buena, eh. Sí. Esa es muy buena, tío. Siempre cierra las puertas, para que nadie entre. Porque si no... Qué buena esa, tío. ¿Cuánto te apuestas que cuando le toque a Laura, me va a matar primero? Le he matado ya dos veces. Es la primera. Joder, macho. Oye, 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 oye. He matado. Sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 voy siguiéndome pero todo el rato por todos lados de navegación medios de navegación para abajo y se ha ido para arriba para la cafetería he dicho voy a ir para la cafetería a ver si me encuentro si yo soy yo porque no te he matado y si me he puesto a tu lado para que vieses que no era yo porque son 20 segundos de recarga no si estamos a mi lado y digo voy a ir con él para que para que vea que no soy yo 20 segundos cámara estaba activada son 20 segundos de esto más está siguiendo por todo almacén por todo de hecho y después me ido para la cafetería a ver si no había matado a nadie no había matado a nadie no pero cuando empezó una partida le tardan 25 segundos y hemos estado dando 20 mil vueltas han pasado más de 20 segundos estaba yo oyendo de ti el giro 0 0 en el caso de cuartada y es la otra punta a convencer me y yo no me olvido a verero convencele a la otra punta entonces votar está Está claro, está clarísimo. Clarísimo porque eres tú el impostor. Le ha hecho todo el lío, tío. ¡No es que esco! Claro, tío, es que está todo callado. Si está todo callado ahí, tío. Te lo estaba diciendo. Es buenísima, ¿eh? Yo estaba en el otro extremo. Claro, como en la 10 TV. A ver, a ver, a ver. Es que encima, Sergio, lo ha matado delante tuyo. Es que no sé cómo no lo has llegado a ver. Lo ha matado delante tuyo. Es que no me está decidiendo. ¿Y qué? Pero esto no ha... Ha muerto delante tuyo. Lo ha matado delante tuyo. Y no te has dado cuenta. Yo es que he ido a la cafetería y digo, voy a pulsar el botón de emergencia porque había acabado todas las misiones. Digo, vamos a ver cuántas misiones le quedan a cada uno y echar al que sea. Porque yo no he visto nada al matar. Pero justo ayer me ha soltado el lengüedazo y yo, pues nada. Es que es donde yo he sospechado la primera. Ya ha sido cuando el software estaba allá de navegación y Laura y Jero estaban juntos. Y ya después, cuando me ha empezado a seguir, digo, me mata. Claro, pero no te he matado, coño. Le voy a seguir para que vea... Le voy a poner a su lado para que vea que no le mato. Ve como cuando te acusa uno y ahora le sigue todo el rato normal que se asuste. Dice, tú me matas en cualquier momento. Aparte también puede ser una táctica, vamos a decir, que me maté a una en otra punta y me voy con otro. Para decir, yo estuve todo el tiempo con este. Esa también es una táctica. Ya. ¿Capi? Dime. No sé si quiere jugar Explorer. Está metido en el canal de voz del otro en vez de aquí. Le ha dicho hola. Pobrecito, decirte que... Le avisamos, ¿o qué? Sí, sí, sí. Ahora le avisamos y... Yo le envidia una invitación, pero no me la acepta. La verdad es que es... Le ha dicho hola, ¿eh? Yo vi... Sí. ¿Has dicho hola? Yo vi algo de... O sea, ahora vamos para allá y lo invitamos y eso. Ha estado muy divertido. Eso sí, Sergio, te han hecho el lío porque delante... O sea, es que delante tuyo, delante tuyo casi lo ha matado. El héroe ha hecho dos líos, el cabrón. Lo ha matado. Y encima le dices cuando... Yo lo tenía clarísimo. Cuando has dicho Subway, no me lo podía creer. Digo, ¿pero qué dices? Si no viene ni la zona. No estaba ni en la zona. Cuando has dicho Subway, no me lo podría creer. Digo, no lo puede ser. El argumento de él o que era, no, yo estaba por ahí. Y yo, no, yo si estaba solo, no he visto nada. No, ¿sabes lo que pensé yo? Dije, sin culpo al cliente, diciendo un error. ¡Ahí, exacto! Él va a decir que no. Sí, sí, sí. No, por eso yo no dije no, yo... Claro. Era tu mejor opción. Era tu mejor opción. El despiste para confundir al Sergio. Porque Sergio estaba con Subway. Si yo digo, yo lo vi a Subway yendo para atrás de Laura, y Sergio sabe que no. Mentira, si estuvo todo el tiempo conmigo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Estaba en otra punta, no sé qué pasó. Ya. Es que a ver, Subway se fue para cafetería, y ahora voy yo y estoy cuerpo ahí, digo, a ver, a coger un par de... Gracias. Pero yo fui a cafetería a hacer una misión ahí, la de arriba del todo. A tomar un café. Sí, sí, sí. Un café. Sí, sí. Por eso se han fechado mucho. No, no, fue buena partida de Ero, porque lo hizo bien. No sé, esta ha sido la mejor. Lo hizo bien. Se la ha sacado, ¿eh? Se la ha sacado, sí. Sí, sí, sí. Hombre, esta es la que gané yo, la que ganó también yo no lo sabíais, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues ahora... Vamos a invitarle, invitamosle a si juega con nosotros.